Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Las fugas de los reos de los 41 recintos carcelarios del país han puesto a prueba la seguridad de los centros y han obligado a las autoridades a adoptar controles más estrictos para evitar que se convierta en una práctica difícil de manejar. Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV Canal 16.